Nos vamos de vacaciones Este tono, súper bonito Me he puesto este para ir igual que las fotos O si es el peor Conscribiéndome cada dos segundos ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¡No! ¡No! Hola chicos y chicas, y bienvenidos un día más a... ¡Otro vlog! Bienvenidos a un weekly Y esta semana nos vamos de vacaciones ¡Qué opción! Vacaciones de familia Nosotros cinco Estamos de camino a Sevilla Y vamos con nuestro coche Vamos a seguirme otra porque es lo primero El coche eléctrico Pido por favor a toda la gente O a todas las empresas estas de cargadores eléctricos Que pongáis en cada dos metros Bueno no, cada ciertos kilómetros Como las gasolineras Porque hemos tenido que específicamente parar aquí Solo por los cargadores Y es lío porque todo rato estoy yo con la ansiedad de ¡Ese nos va a descargar y no vamos a poder llegar! Y si ese no funcione después no podemos ir a otro sitio Porque están todos como súper separados Pero bueno, primera parada Hotel Perú Os lo cuento para los que tengáis coche eléctrico Está en Trujillo Hotel Perú Y tienen cargadores de Wenea Entonces esta es la primera parada Tengo a los portolinos aquí Los tres petunios Ah, no les veis Están viendo, terminando de ver una peli Que les descargamos Les solemos descargar pelis Y entonces como que cuentan las horas por las pelis Tipo, ¿cuántas pelis hasta que lleguemos allí? Y les he dicho que dos Aunque yo creo que después de comer se echarán siesta o algo Porque no Están cansados Pero bueno, están terminando de ver una Y hemos hecho, pues eso, como doscientos y pico kilómetros Creo que nos quedan como dos horas y media más Y llegamos Así que vamos a comer ahora mismo Aquí, que espero que esté rico Que es lo que hay Y es que Estamos todos con nuestros looks de verano Alega, nos enseña tus cosas de verano Que te has puesto tan guapa Se ha puesto mechas de colores Se ha puesto un choker ¿Se puede ver el choker? A ver, ahí El choker Se ha puesto su collar de la A Toma Y se ha puesto una pulsera en el pie Wow, Ale A ver, Vivi Vamos a enseñar todas las cosas que te has puesto de verano Se ha puesto choker Morado Espectacular Pendientes largos Eh, Lela, se nos han olvidado los pendientes largos tuyos A ver, Lela, también se ha puesto pendientes largos Toma Y Vivi te has puesto Ah, y su pulsera de pie Y Luca Se ha quitado la pulsera de pie Ah, y Vivi te ha puesto un montón de pulseras La amiga mía está en la manita Y Alega se ha traído la señora en la manita Y yo, mi look de verano Es que me he puesto este choker Estamos las tres como con choker Los cogimos en Claire's Son de mejores amigas Entonces, ahí me ha tocado el rosa Puro chavita Puro chavita Segunda parada del viaje Y hemos parado solo Y únicamente porque esperamos volver a cargar Estamos cargando en Otro cargador de Movea Novela Novela no me acuerdo como se llama Móvil ¿La, la, 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 la Porque mira lo que ha hecho Luca Aquí Buenea, Buenea Móvil En ¿Dónde estamos? En Monesterio Monesterio En un sitio como Es un poco raro Porque hay como 10.000 camiones Y nosotros Y hemos encontrado un bar Al lado Entonces estamos tomando Refreshment Lucas está tomando un Messi Messi con M Leila y Vivi se están tomando unos colacos Unos squips Y Daddy y yo nos estamos tomando una colacola El descanso de todos Y mientras el coche se carga Media horita Para llegar a Sevilla Martalino de la mamá Me acaba de hacer una foto tan bonita Que la había subido ¿A que sí? Sí Me eché una foto Pero si se venga Que te había ido a bajar Come on Come on Ya os he dicho cómo es para Os voy a enseñar el sitio donde Es que es muy raro Es un sitio rarísimo Porque estamos Son todos camiones Bájame Bájame Aquí yo y down my love Mira Esto se suponía que era Yo busco No, no, no Daddy's waiting Come on, come on Yo busco todo lo de los cargadores eléctricos En una aplicación que se llama Electromaps Cuidado Wait, wait Wait Electromaps Y me ponía que era de Este era también de Wenea Yo estaba buscando Tesla Porque son bastante rápidos Pero no había hasta Sevilla Entonces Me salía este de Wenea Pero después hemos llegado aquí Funciona con la aplicación de Wenea Pero después no tiene como el mismo Logotipo Ni los mismos colores Pone Moven Pero funciona con Wenea No sé Es esto Bueno, este es el sitio Que básicamente está desolado En polígono Y con camiones Pero bueno Hay un bar al lado Por si queréis parar Si paráis por aquí Hay un bar al lado Podéis ir andando Y literal Un minuto en llegar Y esperáis un ratillo tomando algo Venga Me toca conducir Hemos llegado No me lo puedo creer O sea, estoy Todo el tiempo estoy gritando Creo que ya os vais a hartar de mí Con el lamento Acabamos de llegar Acabamos de llegar Coche intentando cargarse Este puesto es de Endesa Es en el hotel En el hotel tienen De Endesa Yo aquí Seguramente esta información No le interesa a nadie Pero yo os la doy por si acaso En Endesa Esto que no sé qué es Llego, aquí hay otros Y tienen también Unos de Por De Porsche De Porsche Ahí Ya solo sé si funciona con nuestro coche Pero bueno Yo que estoy intentándolo aquí Y nos vamos Los niños están tan emocionados Que se están poniendo ¡Yay! ¡Guau! No creo que eso es para ustedes ¡Guau! 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 Creo que no has hecho tour de la habitación Entonces básicamente Entras por aquí Donde estoy yo Y pasas por aquí Que es la habitación 1 Que es la de Jacob y mía Y es súper súper luminosa Gigante, espectacular Con un espejo Súper mono aquí al lado ¡Hola! Un partido de todo Os enseñé el ángulo de hoy Que hoy nos he enseñado Outfit Me he puesto esta falda Porque creéis súper cómoda en el coche Entonces me he puesto esta falda larga Unas chanclas de piscina azul marino Que me encanta el look Como un poco más vestido De repente ponerme las chanclas Esta camiseta Gafas y nada Mega cómoda de viaje Y después Ah, por aquí Tenemos como una especie de balconcito Patio Con su jacuzzi Y como Sillas para pasar la tarde Y después aquí tenemos A un catalino telamán Que está buscando su bañador Y la habitación de los gordis Que es un sofacama Entonces los Yo creo que dormirán ahí Las tres Las niñas ahí Y Luca le han puesto La cama Y mirad que guay Ya os lo he enseñado Pero ojo Ahora ya tenemos todo desastroso Os estáis cambiando chicas Y aquí tenemos el Hola No, no estoy grabando Ahora que nos están cambiando Las petunias Tenemos como Nuestro closet Que guay Porque así la habitación entera No se desordena Solo Este área Y después Allí Ay, ya hay otra niña Ahí metida Y mirad Este es el baño Que ya lo tenemos Sin nadie Libre Que también es muy guay Muy grande La verdad que Alegra dice Este es el 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 hotel más guay En el que hemos estado Nunca Además Tiene como Tiene el parque al lado Y vamos a ir todos Por primera vez Está demasiado emocionada Y yo también Me he puesto el bañador Os voy a enseñar aquí Porque es que Estoy enamorada del espejo Ah no, Jope Pero aquí no se ve tanto Pero bueno Es un bañador De Leonora Swim Que me envió Como toda la colección Y más mona Me probé los bañadores Otros que me envió Que son como De tiro bajo Y al final Yo no me siento cómoda Poniéndome tiro bajo Entonces los voy a dar a mi hermana Pero tenía este Un momento en mi vida Este que es entero Con un color azul Ideal Y después otro Que es como de tiro alto También ideal Entonces me he puesto este Para ir igual que las pots Que van con Bañador de rayas Hemos llegado a esta zona Que acaban de inaugurar El miniclub Miniclub Guarida del pirata Y esta es como la entrada Los voy a enseñar dentro Que están los niños Pero bueno Tienen como Toda la semana Llena de talleres Y de cosas Que si venís Con vuestros hijos Tienen como un montón De actividades guays Para hacer Acabo de hablar Con los petunios Y dicen No queremos ir Y yo Hoy no Os voy a dejar Pero A lo largo de la semana Escogemos algunos Y venís O sea Lo tenéis que venir a todos Pero creo que va a ser guay Hay como Taller de slime Taller de Construir un catalejo Ginkana Bueno Un montón de cosas Jope Bueno Creo que Jacob Ha grabado una escena Con su cámara En la piscina Pero bueno Había muchísima gente Entonces tampoco es que Haya podido Hubiese podido grabar mucho Pero Jacob sí que ha grabado Como una escena Tirándose a la piscina Que estaban pasando súper bien Aparte La gente se ha ido Como muy pronto Y nos hemos quedado Nosotros hasta que Prácticamente ha anochecido Hemos ido a la habitación Nos hemos cambiado de ropa Y ya están todos los petunios Ready Vamos a cenar Que hoy vamos a probar El hotel El restaurante Que está aquí en el hotel Porque estamos cansados Del viaje Y como para hacer algo rápido Comer algo rápido Y vamos a pedir incluso Comida en la habitación Y Jacob y Navegamos con los niños fuera Y ya mañana Yo creo que iremos a Hace mil años Vinimos a Sevilla Y cenamos en un sitio Que se llamaba Blanca Paloma Yo no sé si todavía existe O si es un buen bar Pero en ese momento Nos lo aconsejaron Fuimos Y a mí me encantan Los boquerones Entonces queremos volver Quizás mañana por la noche Pero también me han aconsejado Que irnos de tapas No sé Como siempre En la familia Viajense Ha habido Cambio de planes Y resulta que No sé quién me va hablando El... O hemos llegado a la... Como al... Al restaurante Que estaba... Uy Hemos llegado al restaurante Que está en el hotel Y estaba hasta arriba Había diez personas esperando Y dos personas más esperando Y son las diez y media Y los niños están ya como... Si sois padres lo sabéis Cuando ya están Cortocircuitando Entonces hemos pedido pizzas Que hemos encontrado Como que hay un sitio De pizzas así Que ponen que se llama Tradicionales Que no creo yo No sé yo cuán tradicionales sean Y les hemos puesto El jacuzzi Entonces están todos En el jacuzzi Esperando a que llegue Están en remojo Esperando a que lleguen Las... Las... Las tartas Las pizzas Ha llegado la pizza Estamos todos duchaditos Bañaditos ¿Por qué sale El bañador de Luca en el suelo? Eh... Mirad A la grande pizza Hemos pedido las pizzas Y son gigantes Y hemos pedido tres O sea Va a sobrar muchísimo Pero bueno ¿Está buena? Ajá Sinceramente La mesa Es como grado ¡Extra cheese! Bueno Un día Cuando estaba toda por ella Una de sus coisines Viene a ella Y dijo Fiti lafiti Mi querida coisina ¡Ay! Es el primer día Nos tenemos que levantar Venga, vamos Que no sea la tipa de signar ¡Corre! ¡Tempera! Mirad O sea Se tiene el desayuno aquí Una luz increíble En el centro del hotel Al lado de la puente ¿Qué? Y yo ya estoy Con lo de siempre Ponme lo de siempre English breakfast Que me lo monto yo Y me cuesta una patata Que tiene una pinta increíble Frutita Hemos estado como No sé siquiera que era eso Creo que hemos estado como cinco horas En el parque de agua Que a los niños les ha flipado Yo en realidad Creo que como en familia Nunca habíamos estado En un parque así de agua Yo estuve hace mil años En uno en Fresno Pero ya Y nada Ahora hemos salido Y nos íbamos a subir En la típica de Como los fiordos de agua Y no han dejado a Luca Subirse Porque no mide Lo que tiene que medir Que tiene que medir Uno diez Y mide uno tres ¿Luca? ¿Qué ha pasado? Yo mido uno tres ¿No mides uno tres? ¿A que no? ¿Cuánto mides? Cuatro Cuatro porque ya tienes cuatro años ¿A que sí? Y no te han dejado subirte ¿Estás triste o feliz? Triste ¿Triste? ¿Te comes la camiseta? Luca Hemos venido a este Que aquí sí que le dejan ¿Cuál fue eso, Luca? ¿Luca? ¿Luca, fue asombrado? Es el maravilloso Ride Atractiva La maravillosa detracción De Luca Más de Dios Más de Dios Más de Dios Las abejas Es como Es como Es como El que da paseo Por la tarea infantil ¿Entonces te pájaro? Es que Os he dicho antes Es que eran como las cinco Pues no Son como las tres Y es como El calor más potente del día Deberíamos ir allí A las fuentes Se nos ocurre ahora Irnos del otro sitio Del agua Y venir allí Del agua De la riquita El plan original Era ir primero A esto Por la mañana Que era como Más fresquito Y después Cuando empezase el calor Estar en el del agua Pero bueno Ya sabéis que mis planes Los planes en la familia Kenzo Villarreal No es algo que No tiene mucho Hemos llegado Mega Más fresquito ¿Luca? Se está tomando la sangre Hemos llegado mega cansados Del water park Y yo tenía que grabar Se pica la misma Y yo tenía que grabar Un entrevista Entonces me gustaba El barrio Sonidos a ver Una peli Porque estaban Literal Muertos ¡Luca! Muertos del cáncer Y Lucas ha quedado frío Y claro Se han levantado De la siesta Teníamos la reserva Para cenar Se han levantado De la siesta Y ahora De repente Que tiene frío Llorando Que no quiere comer Como medio malo Que lo entiendo Porque está tan cansado Que entonces Está como Medio con maleza ¿Luca? De verdad Totalmente Totalmente Entonces nada Hemos venido Mañana creo que Acabamos a ir De Blanca Paloma Al restaurante ese Pero hoy Hemos logrado Hacer reserva Aquí en el hotel Porque nos habían recomendado Muchísimo El restaurante La Santa María Y nada Acabamos de comer Con estas pizzas Todavía de día Porque he dicho Los amigos Están tan agotados Que sigamos más tarde A hacer un desastre Absoluto Y bueno El menú Ha estado Ha sido como Un menú Muy Diverso Como comida De muchos sitios Diferentes Entonces hemos pedido Cosas súper raro En cada uno Porque es como Básicamente Melú basado En el viaje De Cusco al Colón Entonces de repente Platos italianos Otra vez Platos italianos Platos cubanos Platos de Huelva Un plato de Garnado Un plato de Galicia Un plato de Sabes Como un montón De sitios diferentes Yo pedí una cosa cubana Las niñas Luca italiano Las niñas Andoruguesa Jacob Unos tacos Bueno De camarones De camarones Y Creo que ahora Nos vamos a la A la habitación Básicamente A descansar Y vamos pronto Porque el día Claro Finalmente Estás en agua Y cuando estás Al sol Todo el día Como que estás Cansado Más rápido Me encanta cantar Con ti Es lo mejor En todo el mundo Bueno Después de que Estaba cantando Nos dirigimos A ver el horario De el club El mini club Que están diciendo Que les queremos Dejar el mini club Porque queremos Hacer nuestros planes En esta zona De aquí Ay jope ¿Por qué? Para de enfocar Mirad En esta zona Just antes de ir a la piscina Pone mini club Guadida pirata Entonces tranquilos Los horarios Quema todo Hemos Vuelto del desayuno Y los niños Han ido directamente Al mini club Y después A la una y media Más o menos Han venido a la piscina Y después Por como una una y media Y yo estás esperando Aquí solo Con Lucas Gracias Sí Porque es lo que va a decir En continuación He hecho un video Para vosotras De mis marcas De bikinis De tiro alto Favoritas Que son dos Entonces he estado Como una hora En la habitación Y Jacob escribiéndome Cada dos segundos ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? No, no No es por eso Es porque estábamos Esperando el crema solar No es por eso Y nada Aquí estoy Hace un calor Que es una falta Absoluta de respeto Vamos a tener que Mujarnos otra vez Chica No, yo estoy bien Y en 15 minutos 10 minutos Tenemos que irnos a tomar A comer Que hemos Ya os dije ayer Que queríamos hacer Un reserva Para tomar el arroz Y entonces Hoy vamos a tomar el arroz Del ¿Cómo se llama el restaurante? Ahora os lo enseño Pero hemos pedido Señores Tienen un montón De arrozes diferentes Pero he pedido Como el que Tenía como algo Que los niños Realmente les va a gustar Aparte del arroz Y tiene como pescado Cazón Y no solo marisco Aunque había también Nos han aconsejado Una de boletos y pate Pero creo que no es Algo que los niños Comerían fácilmente Entonces Prefiero como pedir Algo que todos Podamos comer En vez de coger Cosas diferentes Para cada uno Así que nada Creo que no No sé si es el mejor día Para la piscina Porque hace demasiado calor No Incluso como quemó Yo creo que hoy es mejor Porque hay brisa Hay un poco de Está más nublado ¡Mmm! 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 Primero O sea Yo soy la señora del tomate Mami Mami La señora A todos los que vamos La primera que pedimos Es la ensalada de tomate Es obviamente Ensala de tomate Y ya No la hemos terminado Y Ahora viene el Arrozito El arroz Por cierto Si no habéis visto Acabo de Ya os he dicho Que he grabado el vídeo Bueno pues estoy A punto de subirlo Que me dicen Tienes que verlo Tienes que seguirme en Instagram Porque estoy todo el tiempo Subiendo como Reels Obviamente los historias Cada día Y que sé que a lo mejor Aquí en Nitu No soy como súper Mega constante Pero en Instagram Estoy ahí todos los días Ha llegado el arroz Gracias Chicos y chicas Presentamos a A Elena Vivo Siempre Hemos terminado Nos hemos venido corriendo Todos a Echar la siesta Realmente Llevamos aquí Como Tres horas En la habitación Y bueno Todos a Echar una siesta O sea En realidad Se ha echado la siesta Luca Que ahora Le está costando Muchísimo despertarse Y las niñas Han estado Viendo cositas Y después han ido Al miniclub Y ahora acaban de volver Nos hemos vestido Nos hemos vestido Que le he dicho a Jacob He traído literal Es que os lo voy a enseñar He traído Esto es muy bien He hecho antes de salir de casa Notas ¿Vale? Y entonces se llama Lux niñas Y entonces hago Un Unas notas Entonces voy haciendo foto De los looks Para cada día Entonces le he dicho A Jacob El brief de hoy Es verde Entonces Les he puesto Me he puesto yo verde Es que si no Después me lío Mucho con los looks Y las cosas Son desastantes Me he puesto yo de verde Y las petunias Les he puesto también De verde Luca va con su polito verde Y Jacob se está Planchando Creo que una Camisa verde Así las fotos Quedan más bonitas Y en general Me encanta Llevarlos a todos Combinados Y combinarme yo con ellos Así que Nada Me he puesto este vestido Que os voy a enseñar Porque me parece Una absoluta pasada Es de María de la Orden Mira Es verde Hasta el Suelo Ambas los vestidos Súper largos Y Tiene como Rayas verdes Y blancas Y después Esto en Líneas moradas Como cosido Nido de abeja Aquí Es súper guay Y lo he combinado Con las atalias griegas Y El bolsito de Vila Marrón Que sabéis que En verano Es todo lo que me ponga Pongo Los vestidos de Vila Porque son enanos Los egg bags Y Y aquí me cabe Pues todo lo que necesito La cartera El móvil La cámara El labial Y me he hecho Mi peinado No Mi Maquillaje Por excelencia Y mi peinado Por excelencia Peinado Recogerme el flequillo Porque con la humedad Y el calor Se me riza Entonces Me recojo el flequillito Me dejo El resto De mi pelo Natural Que es esto Esto Una locura Ondulada Y después de maquillaje Súper sencilla Me he puesto La base de maquillaje De It Cosmetics Que amo Que es como ligera Y tiene como toque de color Y Que me he puesto Corrector Que estoy amando Con toda mi alma Es que yo si me pongo El de Tarte No sé si le gusta El de Tarte Bueno pues ahora Estoy utilizando El de Dior Y amo Como me cubre Lo cremoso que es Que no sea pelmaza Me encanta Violeta me va a salir Una patada Y Colorete El de Milk Pero encima O debajo Debajo me he puesto El colorete Uno de Nars Es que se lo voy a enseñar Porque es precioso Que sé que a muchos Os cuesta Encontrar el colorete De El de Milk Que es mi favorito De todos los tiempos Entonces Hoy lo que he hecho Es El principal que llevo Es Voy a ir a ver Os lo voy a enseñar Sí o sí A ver También me he traído otro Que a mí me encanta Pero es un poco más sutil Este es igual para llevar En el bolso Porque Que por cierto Este es el de Milk Que es gigante Este ya no lo venden Sé que estáis Volvéis locas Buscando Este ya no lo venden Este es una pasada Porque No era muy caro Creo que costaba como 38 euros Pero es que era Es gigante Y este ya no lo tienen Ahora se han dado cuenta Que no lo tienen No tenía sentido Entonces ahora es un bote así Enano Por la misma cantidad Pero bueno Es el Quickie Si me preguntáis Bueno Este es el tono Que me he puesto De Nars Que me encanta Con pasión Y me lo pongo también A veces en los ojos Hoy no Y es este tono Súper bonito El tono es Dolce Vita Súper bonito Yo tengo el como En la talla mini Y amo Entonces este me lo he puesto Como general En todos lados Y después aquí arriba Como un poco más cerca Y un poquito He retocado Con este encima Y la verdad es que Me gusta mucho Y eso es todo ¿No? Y me he metido en el bolso El Labial El brillo De Dior Que me está encantando Porque brilla muchísimo Pero es hidratante Nada pegajoso Y maravilloso Y ya está Y voy como a la cocha Porque hay cosas en el suelo Ah La verdad Ya está Que mala papelea hasta el lado Y de repente hay como Papeles Pero solo Venga niños Shoes Violeta y Alegras Los zapatos Las sandalias Por favor A ver Nos vamos Los poquerones de Blanca Paloma De verdad Tienes que venir Yo no sé si este es el mejor sitio De Sevilla o no O si es el peor No tengo ni idea Pero recuerdo hace mil años Que vine Y me encantaron Y hemos vuelto Y están igual de buenos Todo el mundo grabando Estamos abajo Muy buenas Buenos días A todos A todos A todas Nos hemos levantado Y como Luquín Tuve fiebre anoche Y Jeca os ha decidido Quedar en la habitación con él Porque no se quiere dormir Está como súper O sea No se quiere despertar Está súper cansado Entonces nos vamos las chicas A desayunar ¿Dónde está hermana? Sí Una chica O seis chicas Puedes ver este vídeo Prácticamente Y podéis venir con nosotras A desayunar O podéis desayunar con nosotras Nada Vamos a ir a desayunar Y no sabemos Lo que vamos a hacer El resto del día Porque como Luquín está malo Yo no sé si Igual nos vamos a turnar Para estar en la habitación No creo que le saque la piscina Hombre puto lindo No sé si 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 Opeos Quería haber grabado el besanito Cuando estaba bonito Aquí estamos las chicas Genshon viajar Justo al lado de la fuente Que es donde me gusta a mí Estar Bueno de la fuente Del bosque Creo que son las 10 y 40 El patolino sigue dormido Está cansadito Está malito Último día Y no menos importante Lucas está regularito Aunque le hemos dado la medicina Y se siente mejor Pero quiere ya comerse un helado Básicamente Dame la mano Hemos venido al centro Y nos hemos vuelto a poner todos El look de ayer Porque Era como el look Que yo había traído Para cuando saliésemos a Sevilla Para poder hacernos una foto o algo Apartaros un momento Que viene el El tránsito este El tranvía Por aquí Entonces nos hemos vuelto a poner Cuidado Bín Quédate aquí Vamos a esperar Que pase Entonces eso Nos hemos vuelto a poner Todos El look Y nos hemos venido a Hemos hecho literal Centro Hemos venido directamente A donde está la catedral Porque yo creo que se acuerda Que la última vez que vino Y coincidió con Meli Aquí Fueron a un bar Que dice que las tapas Estaban buenísimas Entonces nos quiere llevar ahí Y yo recuerdo La última vez que vinimos Que habíamos venido a una heladería increíble Que creo que es La abuela Puede ser Entonces Les he dicho Que si quieren Ah Viene otro Que si quieren helado antes Es después de cenar Y obviamente Si se los dices antes Te dicen que antes Entonces no Quieren antes Entonces vamos a ir a ello Y después a tomar tapas ¡Vamos! 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 Vamos a ir a desayunar Que tienen como Vamos a casa de la tía Sue Aquí dentro Y así a Madrid Y después este top De... Zara de hace millones de años Ya está Es que si no lo que tengo Ahora limpio es un pantalón Una falda Un vestido Corto Un pantalón Falda vestido Y no me apetece nada Así que nada Nos ponemos a arreglar Y hacer la maleta Buenos días Chicos y chicas Es que mira Esos niños Se están inventando palabras Sí A Luka le encanta Inventar sus palabras Bueno Es el descuento Que nos levantamos En casa Llegamos a ir Bastante pronto ¿Verdad? Como las 5 y media Sí Por ahí Dali se fue a Markul Al festival Y nos quedamos Nosotros súper tranquilos En la piscina Hasta que anocheció ¿Verdad? Oye que... Ah, vale Sí, ya sé Vimos una peli Qué cosa más bonita Acabamos de ver un vídeo Y cuando yo viera pequeños Que estamos perfectos Es que este niño aquí Es muy gracioso Y yo vimos Y yo Perdón, pero es que No se puede dormir con Luca Porque Luca da un montón De patadas Vimos de menos En la cama En la cama Y Jeko Como yo creo que A las 4 de la mañana Porque lo escuché Entra a la habitación Le dije Que no moviese a Vivi Que se pasa a Vivi Con Alegrar Entonces En la cama En la cama Y Jeko y Luca Fui Alegrar allí Y nosotros Nosotros Estamos despertados Son las 11 de la mañana 11 11 11 Todos los días Levantamos Para llegar al desayuno La vida En el hotel En Sevilla Que Que hoy No me gusta Alarma Y así De co De salir de Sevilla ¿Te gusta las pelusas? Sí ¡Ey! Luca Luca Está Amorado De mis pelusas ¿Qué pelusas? Aquí Yo tengo pelusas Es que Yo le traigo pelusas Con Luca Y está Amorado Es que Cuando habla con Luca Tiene como Otra voz Otra forma de hablar Otra cosa Todo cambia Es que Ella y yo Somos como Gemelas Cambiamos el nombre A la gente A cada uno Le ponemos una voz Aparente Hola Chicos y chicas Estamos como Hola 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 Hola